Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, como siempre con ustedes, Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual, trayéndoles las mejores historias sobre propiedad intelectual en las industrias creativas, llámese en deporte, cine, todo lo relacionado con el entretenimiento, bueno y en todo tipo de industrias, básicamente, hablo yo, les digo como está la situación jurídica de cada cosa, hago un análisis profundo, no mentiras, no tanto un análisis profundo ni la situación jurídica como tal, lo que hago es explicarles esos aspectos de propiedad intelectual, que tal vez ustedes no entienden porque la gente se los da a conocer de una manera complicada, yo lo hago de una manera muy sencilla para el conocimiento de todos, empezamos, vamos a hablar de deportes, si señores, vamos a hablar de la Champions que hace unos días comenzó el torneo deportivo de clubes tal vez más importante del mundo, y ha sido una Champions atípica, tanto la terminación del torneo que iba del año 2019 al 2020, que dio como campeón al Bayern Múnich y su campeón al Paris Saint Germain, si fue atípico porque tuvieron que suspender unos meses por lo del coronavirus, por lo de la pandemia global que está viviendo el mundo en este momento, y después pues ya volvió todo pues a una semi normalidad, pues no hubo público en los estadios, y esto en cierta manera perjudica, pero no es tan perjudicial como ustedes creen, y por qué, pues eso es lo que vamos a hablar ahorita, y ese es el tema de este vídeo, el torneo de la Champions League, que viene más o menos desde los años 60, y todo el mundo lo ha dicho, es el más importante, no solamente de Europa, sino uno de los más importantes del mundo, tiene estrellas de todas partes, porque están los mejores clubes, y ustedes saben que el mejor fútbol está en la Liga Premier, en la Liga Española, en el Calcio Italiano, la Bundesliga Alemana, que también es muy importante, la Liga Francesa, la Liga Portuguesa, la Liga de Holanda, de Países Bajos, y todas estas Superligas están ahí, entonces, tienen jugadores de todas partes del mundo, sobre todo de América Latina, los jugadores de América Latina, tanto argentinos, colombianos, no que otro peruano, obviamente los brasileros, los uruguayos, los paraguayos, los que mejores juegan, resultan jugando en estas ligas, entonces, toda la gente que vive en todos estos países, también en países de África, porque en África también hay muy buenos futbolistas, y hay muchos jugadores que han terminado jugando en Europa, precisamente por todo este intercambio cultural que ha habido, entonces, se necesita de la transmisión de los partidos, para que las personas que no viven en Europa, puedan ver los partidos donde están las figuras de sus países, entonces, una de las cosas que más mueve estas ligas, en cuanto a dinero, que más ingresos le da, es el derecho de la transmisión de los partidos de fútbol, tanto en radio como en televisión, y esto pues se hace a través de contratos y señores, aquí se aplica algo en los derechos de autor, que son los derechos conexos, los derechos conexos o vecinos, son los derechos que nos sirven para ayudar a que algo se pueda dar a conocer, y ese derecho le asiste a organizadores de eventos, tanto deportivos como musicales, a los locutores radiales, a las emisoras, a los intérpretes cuando se trata de canciones o traducciones, ellos tienen derecho a, válgame la redundancia, a este derecho conexo, entonces eso es lo que yo les quiero explicar, acá, hay muchas cosas que se mueven en la Champions League, obviamente hay marcas, hay inclusive patentes de tecnología, hay balones y accesorios, pues que cada vez los van mejorando y a través de dimensiones esto se patenta, y no solamente eso, la tecnología que se utiliza para los partidos, hoy en día el VAR, sensores, sistemas que permiten mirar las jugadas, todo esto que se implementa tanto en la UEFA, Champions League, como otro tipo de competencias, obviamente también en los mundiales de fútbol, entonces por esta razón la Champions League es una competencia muy importante, y pues obviamente tiene sus protecciones por parte de la propiedad intelectual, pero el hecho que no vaya la gente a los estadios, pues es grave, pero no es tan grave, por eso insistieron en hacer los torneos, la final de esta Champions que empezó ahorita, se pretende jugarse en Estambul, pero pues no sabemos si sea en plena normalidad, o la nueva normalidad que va a llegar, mejor dicho, o sea así como están jugando hoy en día, que esa puerta cerrará, de igual manera, por eso es importante que no existan dos cosas, primero, piratería, porque las señales que se perciben de manera ilegal, impide que le lleguen más ingresos a la organización, a la UEFA, entonces obviamente no le pueden pagar los premios a los jugadores, y este tipo de cosas, se mueve mucho dinero, pero todos queremos que ese dinero sea a favor de los jugadores, de los semilleros, y de varios proyectos que tiene en mente la UEFA, entonces por esta razón es bueno que no haya piratería, había un canal árabe que estuvo transmitiendo de manera ilegal varios partidos de esta competición, de la Champions, también existió Roja Directa, que hacía piratería a través de internet, entonces pues obviamente no están pagando un derecho, no están usando una licencia, obviamente eso también estaba prohibido, y segundo, y más importante, que no haya corrupción, porque estas competencias deportivas mueven mucho dinero, entonces el dinero tiene que estar destinado para pagarle los premios a los equipos, obviamente para pagar salarios justos, pues tampoco tan exorbitantes que no se desvíe la plata, y para los semilleros, para incentivar a los jóvenes a que hagan deporte y todas estas cosas, todas estas competiciones tienen una función social, obviamente es un negocio, y hay empresarios, y hay gente que tiene mucho dinero metidos en el cuento, como les había comentado, se mueve mucha marca, y podemos decir que no se está moviendo tanto dinero por este lado, pero no se está perdiendo lo de las transmisiones de los partidos, que es un derecho de propiedad intelectual, que le aporta un buen capital a la UEFA, que es la que organiza la Champions, ustedes dirán que yo todo digo que es importante la propiedad intelectual, pero es la verdad, o sea, sin publicidad, sin marcas, sin protecciones ni registros, pues obviamente la Champions no tendría tanto dinero, y eso es lo que se debe cuidar, espero que les haya gustado este programa, después hablaremos de otros aspectos, en esta ocasión hablamos fuera de las transmisiones de partidos, y porque también hay un tema polémico acá en Colombia con WinSport, pero si quieren yo lo puedo hablar en otro programa, ahorita no, nos vamos a meter en ese cuento, espero que les haya gustado este programa, como a mí me ha gustado estar acá con ustedes, trayéndoles historias de propiedad intelectual, ya saben, suscríbanse a mi canal, y síganme en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y mi página web, que poco la nombro, pero es derepiña.com, nos vemos en otra ocasión, chao, chao, bye, bye. Chao, bye, bye.